En el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, interceptaron un cargamento de 6,235 unidades de pólvora variada. El cumplimiento se registró este domingo cuando los oficiales fronterizos revisaron un vehículo conducido por un costarricense de apellido Quesada, quien procedía de la frontera con Panamá. Quesada no contaba con ninguna documentación que respaldara la compra del material explosivo, por lo que se presume que la pólvora fue introducida al país de forma ilegal desde el país vecino del sur. Dado que la tenencia, transporte y la venta de este tipo de artículos se encuentra regulado por la Ley de Armas y Explosivos, Quesada fue aprehendido por el presunto delito de transporte de material peligroso y poner en peligro la seguridad común. La ley contempla penas de hasta seis años de prisión a quienes introduzcan al país polvo explosiva de material ilegal. Cabe indicar que la Ley de Armas y Explosivos, según su artículo 93, castiga con penas de tres a siete años de prisión a quienes adquieran, comercien, transporten, almacenen y vendan artículos explosivos sin el respectivo permiso. Asimismo, las personas que fabriquen o introduzcan al país ilegalmente estos artículos también serán castigados con penas de hasta seis años de prisión. El caso fue remitido a la orden de la Fiscalía de Golfito.